¿Cuánta magnificencia, cuánto esplendor se puede apreciar en la playa de Guayabitos Beach? Hoy, domingo 5 de noviembre del año 2023, está la gente disfrutando de sus merecidas vacaciones. Y esta día, en la playa de Guayabitos Beach. ¿Qué le parece a usted el entorno de playa? Bandera amarilla, bandera amarilla en este bendecido día, domingo 5 de noviembre del año 2023. Pues así es amigos, muy buenas tardes desde la playa de Guayabitos Beach para el mundo entero. En una tardecita maravillosa, donde nuestros amigos turistas disfrutan de la playa. ¡Ah caray! Mira nada más, la Banana Split. Lista para pasear a nuestros amigos turistas. La Banana Split. Ahí está, lista para llevar de paseo a todos los turistas. La marea está un tanto agitada. Hay olas un poquito altas. Pero bueno, se disfruta. Allá se alcanza a apreciar un velerito. Miren, allá, 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 un velero, un velero. Bueno, pues así es, estamos en la playa de Guayabitos Beach. Domingo, feliz día y maravilloso día para todos ustedes. ¿Cómo están? Dios contigo y tú con él. ¡Ay, aquí hay un muchacho que vende deliciosas donas! ¡A ver, agarre! A ver, a ver, a ver. Miren nomás, ¿eh? ¡Qué ricas se ven estas donas! ¿A poco no, muchachos? Así es, está bien rica. ¿Y de cómo son? De a 20. De a 20 pesitos, ¿eh? De a 20 pesitos para que venga a probarlas aquí a Guayabitos Beach. En este día domingo, ¿verdad? ¿Tu nombre? Salvador Ramos. A Chava. Saludos. Chava Dona, póngale. Así es, gracias. ¿De dónde nos visitan? ¿De dónde nos visitan? De Ciudad de México y Guadalajara. De Chilangolandia y de la Perla Tapatía. ¡Saludos! ¡Vamos para Guadalajara! Ande pues, mire. Ya agarró un pescadito. Mire, para que usted vea que de la playa viene a dar aquí a la mesa. Listo para estar preparado, ¿verdad? ¡Tlaquepaque! ¡Ah, Tlaquepaque! ¡Que no le diga algo! ¡De arriba a la América! Ande pues. Es de Guadalajara y le va a la América. Es de Guadalajara y le va a la América. ¡En vez de que le vaya a las chivas! ¡Aquí para ti va! ¡Ah, caray! ¡Saludos y bendiciones a todos! Aquí nos encontramos, amigos. Así es. Para YouTube y para Facebook. Así que. ¿Cómo se llama la página? Professional Voice Master. En Facebook, medio millón de seguidores. ¡Eso! Para que los vean en el mundo. Mire, 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 mire. Así mesmamente. Mire, aquí así se prepara. ¡Vámonos! ¡Vámonos riendo! ¡Dios con ustedes! ¡Sí! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Professional Voice Master. ¡Guau! Mira. Acércate un poquito más para acá para decirte dónde está. Para que ya no más te veas. Mira. Así como está. ¡A ver, a ver, a ver! Este video va a aparecer en un ratito, ¿eh? ¿Ese es el Face? Así es. Ahí van a aparecer ustedes. Así es. ¡Saludos! Eso es todo. ¡Dios los bendiga! ¡Gracias! Así es, amigos. Estamos en la playa de Guayabitos Beach. Vean, aquí nos encontramos. Y aquí. A Chaparrito. Al muchacho pequeño. Aquí a Ismael. ¿Cómo estás, Ismael? Bien, bien. A Gira. Oye, pero ¿por qué no te dejas ver, Ismael? Por la chamba, ¿vale? ¡Gracias! Cambiando todos los días. ¿Qué pasó? Nos tenías con el Jesús en la boca. ¿Ya tienes rama o estás en búsqueda? Ya, ya está. ¿Ya? No puedo dejarla, ¿vale? ¿Cómo que? No puedo. Pero si tú tenías la iniciativa de buscar rama. Sí, pues. ¿Ya volvió? ¿Ya volvió? Ah, ¿ella volvió o tú volviste? Ya volví. No, no. Los dos volvimos. Ah, los dos volvieron. Fue el amor. Así debe ser. El amor todo lo puede. El amor todo lo puede. ¿Verdad? Es la dueña de tus quincenas. Ande, pues. Eso es todo, Ismael. ¿Estrallamos a quién? ¿A poco sí? No, no. ¿En serio? Ah, caray. No sabemos dónde está. Lo que sí sabemos es que está en búsqueda de sí mismo. ¿Verdad? Y le deseamos lo mejor donde quiera que se encuentre. A lo mejor en algún momento dado, en unos próximos días, pues ya lo tengamos como un buen pastor. ¿Verdad? Al fin de año creo que ya lo tenemos por aquí. Así es. Ya como buen pastor, ya como un clérigo, ¿verdad? Eclesiástico, ¿verdad? Ya convertido, ¿verdad? A Dios. Esperemos que así sea. Y bueno, que donde quiera que esté, pues. Le mandamos saludar. Aquí le manda un fuerte abrazo el buen Ismael. Así mismamente. Ándale pues, Ismael. Me dio gusto saludarte. Dios contigo y tú con él. Mira, por ahí me platicaron los amigos de Cerrajería Ramírez que tienen la promoción del 50% de descuento en llaves con chip y llaves control todo el mes de noviembre. ¿Cómo ves? Está bien. Hay que aprovechar la promoción que tiene en Cerrajería Ramírez todo el mes de noviembre. Porque tú lo pediste, así es como lo manejan. Amplían, prolongan la promoción del 50% de descuento en llaves con chip y llaves control. 322-156-6824 y 327-2740855 en Cerrajería Ramírez, los número uno de toda la región. Con su hashtag, porque lo digo yo. Vámonos riendo, nos vemos. Así es, amiguito. Pues aquí estamos en la playa de Guayabitos Beach. Wow, qué emoción ver a todos nuestros amiguitos trabajando. Micheladas y Botanas El Barbas. ¿Pero por qué El Barbas? ¿A quién? ¿A él? ¡Ande pues! El Barbotilla. ¡Ay, ay, 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 ay! No, pues les deseamos lo mejor, muchachos. Gracias. Dios con ustedes. Hasta luego. Así es, amigos. Estamos muy contentos de estar aquí en la playa de Guayabitos Beach. Miren, ya se está nublando. Se está nublando y no sabemos por qué razón, motivo, circunstancia, cambia tan abruptamente el clima. Pero de verdad es muy grato para mí estar aquí con ustedes en conexión. Su amigo profesional, boys, master, desde la playa de Guayabitos Beach en este feliz domingo. Nuestros amigos promotores, nuestros amigos que se dedican a llevar de paseo a los turistas, los invitan a venir a la playa. Y de verdad se la va a pasar muy bien usted. Cada fin de semana es diferente. Cada fin de semana trae lo suyo. Y de verdad que el paseo es maravilloso. Desde aquí quiero mandar un saludo muy afectuoso a mi amiguito Gabriel Sosa hasta Guadalajara, Jalisco. A mi amiguito Hilario. A mi amiguito José Luis. Hasta Lagos de Moreno. A mi amiguita Isabel Carrillo. Hasta la Unión Americana. Y a muchos más. También a mi amiguito Dailan Mateo. Que yo sé que está viendo este video ahorita. Saludos amiguito Dailan Mateo. Que estés muy bien. Saludos a toda tu familia. Pórtate bien. Come frutas y verduras. Y que Dios esté contigo amiguito. Te mando un fuerte abrazo. Y donde quiera que estés. Muchos saludos. Amigos. Pues. Esto era todo lo que quería comunicarles. En esta ocasión. Es muy grato para mí. Saludarlos. Y compartir con ustedes. Lo del día a día en la playa de Guayabitos Beach. Como ya lo hicimos mención anteriormente. Nuestros amigos de Cerrajería Ramírez. Están arrasando. Y prolongan esa promoción. Todavía un mes más. Noviembre. Se viste de gala. Para ofrecerles a todos ustedes. El 50% de descuento en llaves con chip. Y llaves con control. Todo el mes de noviembre. No desaproveche esa oportunidad. Que solamente. Cerrajería Ramírez les puede ofrecer. Con más de 100 mil seguidores en su página. Y con más de 29 años de experiencia. Están echando la casa por la ventana. Por ustedes. Aprovechenla. 322-156-68-24. Y 327-27. 408-55. Los número uno de toda la región. Y ellos con su hashtag. Porque lo digo yo. Vean. Otra banana split. Y otra bandera amarilla. Hay que tener cuidado. La marea está un poquito. Indispuesta. Pues eso es todo amigos. Muchas gracias. Por permanecer. En conexión con un servidor. Agradezco mucho. Sus finas atenciones. Hacia mi persona. Saludos también para ustedes. Me despido. Su amigo profesional. Voice Master. Desde la playa de Guayabitos Beach. Guayabitos Beach. Dios con ustedes. Y ustedes con él. Hasta la próxima. Hasta la próxima.